Estar en Pinamar es acercarnos a donde vienen muchos nuestros clientes. Lo que hicimos fue redefinir la estrategia para sumar otros lugares donde el camino sea al revés, que la marca se acerque a donde los clientes naturalmente están. El 207 te pasa a buscar, te levanta, te lleva a la playa y vivís una buena experiencia porque te resuelve una necesidad, pero además descubrís un auto que tranquilamente puede ser el próximo que te compres o debería serlo. Y también podés compartir ese momento junto a tus amigos, toda esa anécdota si querés, volcarla en redes sociales con distintos elementos que nosotros proveemos a esos fines. Si nos vamos a Cariló, tenemos cuatro lugares principales para que los clientes tengan contacto con la marca Peugeot. El Howard Johnson, que es un hotel recientemente inaugurado, donde toda la flota de automóviles que traslada a sus huéspedes es Peugeot, principalmente modelos 5008 y 3008. Estamos, por supuesto, en una playa, en un parador de playa como es Divisadero Club de Playa. Allí los clientes Peugeot tienen muchos beneficios, sillas, sombrillas, juegos para la playa, la posibilidad de usar las instalaciones del club, donde hay una pileta que siempre es muy cómodo tener al lado de la playa. También la posibilidad para nuestros automóviles. Ahí, en Divisadero Club de Playa, tenemos un taller móvil que permite hacer distintas reparaciones rápidas al automóvil, los servicios, consultas mecánicas o técnicas. Y para los amantes del deporte, como tenis y el golf, que son dos ámbitos propios, naturales e históricos de la marca Peugeot, estamos en el tenis club de Cariló y en el golf club de Cariló, donde también los clientes Peugeot podrán optimizar sus experiencias con muchísimos beneficios. Para 2013, tenemos el desafío de ponerle brocho de oro, de tener el momento cumbre de la marca Peugeot, lo que va a terminar de dar coherencia a esta renovación, a este renacimiento de la marca y a este famoso camino hacia la alta gama del cual tanto le hablamos. Sin dudas, esto exige muchísima creatividad, muchísima innovación, pero lo que más exige es asegurar un cliente realmente satisfecho con lo que la marca Peugeot propone para él. Gracias por ver el video.